Nadie va a ir a los lados, solo queríamos nosotros. Aquel momento eternizado y la noche lloraba y yo sin nada, hasta que el sol me va a rocar, y aún iba a decir adiós. ¿Cómo dice? Nuestro amor comenzó a vivir y mirar en tu asalto y por la voz canada. Esta suave canción que podrá ver el corazón, que ya somos dos, que ya somos dos. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Oye, cuántas cosas dicen, tus manos se pepían. Siguiente, siguiente. Dice que nadie va a comprender, dicen, dicen que en vida es sin un sol. No me baila, no me baila, no me baila. Ella está con ansias de verdad, con ansias de ser querida. Ella quiere ser una mujer. Que difícil es, era la otra mujer, desde que fuiste aquí a tanto tiempo. Y que difícil es, era la otra mujer, desde que fuiste aquí a tanto tiempo. Y que difícil es, era la otra mujer, desde que fuiste aquí a tanto tiempo. Y que difícil es, era la otra mujer, desde que fuiste aquí a tanto tiempo. Y que difícil es, era la otra mujer, desde que fuiste aquí a tanto tiempo.